No, te voy a llevar al hospital. No, no, al hospital no, escuchame. No se tienen que enterar de esto. Escuchame, que no se entere. No, no, yo te voy a ayudarte, te tienen que curar. No, no, niño, van a hacer la denuncia, no nos van a quedar. No nos van a quedar, yo estoy mejor. Llévame al sillón. Vos me vas a curar, niño. No, no me importa, que hagan la denuncia, no me importa. Que pase lo que pase. Ya estoy mejor. Vos te tienen que curar, Maite. Te voy a llevar al hospital. Llévame al sillón, niño. Ya estoy mejor. Mi amor, perdóname. Está bien, niño. Está bien, gracias. Gracias, señor. Así lo que te digo, dale. ¿Dónde está Isabel? No está, no sé. Amparo, no me mientas, él está acá. Pero, por favor, ¿cómo se atreve? ¡Ey! ¿Dónde está mi mujer? Agélate. No veas que no es tu mujer, es mi cuñada. Estoy consolando. Vamos, agélate. Isabel, por favor, andate que si te ve, te mata. ¿Qué haces acá, Isabel? Estás loca. Papá, por favor. Quiero verle la cara a tu cuñada. ¡Ey! Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón Total imbécil ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué te importa lo que yo haga? Eso Estás cubriendo a Isabel, ¿no? ¿Qué hablás? Está en esta casa, la voy a encontrar ¡Ey! ¿A dónde vas? Voy a dar vuelta a la casa, pero la voy a encontrar Acá no está Isabel ¡Revisá la casa! ¡Revisála! ¡Revisála! La revisás y se saca patada de acá ¡Vamos, marico! Si me ven, lo van a condenar a Amador Por favor, déjame Amador ya se condenó solo Por favor Si lo confina, me muero ¡Sabías que estabas acá! ¡Ey, Marqués! ¿Pero qué es este escándalo? Su hija y su hermano Que están violando la ley Ella acaba de llegar Vino a verme a mí No me mientas, Lázaro No, si es enfermo, acaba de llegar Vos te callás porque estás mintiendo Julián, basta Te vas El consejo se va a enterar No podés entrar a mi casa por la fuerza ¡Andate! Está bien, me voy Pero voy a ser tu sombra Ustedes dos Yo no entiendo cómo pudieron apoyarla con este delirio Se ha votado una ley Hay que respetarla Vamos Ya, vamos a estar juntos, Issa Amador, por favor Hola, Maite ¿Cómo estás, mi amor? Ay, no está Ya está, ya está ¿Estás bien? Sí, ya está Perdóname Ya estoy bien Perdóname, es... Es una locura todo esto Deja, deja, ya estoy bien, niño No, vamos a la salita Te tiene que ver un médico Quiero que te vea un médico No, no, no Escuchame una cosa Sí, vamos a la salita Escuchame lo que te estoy diciendo Nadie se tiene que enterar de esto Además, ya estoy bien Vamos, vamos a mi casa Pero soy una bestia Yo soy el que te tiene que cuidar Y mirá, termino haciéndote daño Siempre lo mismo ¿Qué decís? La verdad, Maite A vos te pasa algo y yo me moría, te amo A ver, déjame que te... Pero no me pasó nada No me pasó nada, mi amor Sí Maite Ahora Pero en cualquier momento algo va a pasar No, no va a pasar nada Nosotros somos fuertes, vamos a poder con María No sé No sé Te juro que... Que a veces creo que no vamos a poder Que estemos condenados a esto Y lo peor de todo es que soy yo el que nos condenó No digas eso Sí, Maite No María me quiere a mí Ay, vos sos el amor de mi vida Vos sos mi vida Yo lo supe desde el día que te vi en el puente Supe que quería ser tu mujer Y lo voy a hacer Y te juro por la mamá Que no voy a dejar que nada nos detenga Vamos a casa ahora No quiero que Lázaro sospeche nada Está bien Pero guarda esto Ay, guarda esto Yo lo guardo, sí Que tus hermanos no se den cuenta tampoco Bueno, meto todo acá ahí Sos, no moche agregaría Tonto, diapositivo ¿Sí? Vamos a ver Ay Ay Ya Ay 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 Por esta vez te pido que no me abandones. Por esta vez. Te pido que tengas piedad de mí. Te pido que tengas piedad de mí. No solo me cuesta. Me duele. Es mi hermano. Veo como lo amás y que sos capaz de hacer cualquier cosa por ese amor. Y eso me da miedo. Porque oponiéndome te expongo más. Y yo quiero protegerte. Pero ni vos ni Amador se dan cuenta del peligro que corren. No. Pero no quiero que lo castiguen y no quiero perderlo. No, yo tampoco. No quiero seguir perdiendo a mis seres queridos. Y a vos mucho menos. A vos mucho menos que a nadie. Por favor, no. Mañana voy a pedir la anulación de tu matrimonio con el príncipe. No sé cómo van a seguir las cosas con Amador. Pero antes que nada tenés que volver a ser una mujer libre. Gracias. No. 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 Yo también te quiero mucho, hija. Bueno, basta, basta, basta. Basta de lágrimas. Ya se han derramado muchas lágrimas. ¿Sí? ¿Te prometes que no vas a llorar? Sí. Bueno, hasta mañana. Cuídate. Es para celebrar. Sos la primera mujer que logra que Lázaro J. Heredia ame sin condiciones. Parece que no hay nadie. No. Bueno, anda, así no te ven. No, Maite. Me voy a quedar acá, con vos, cuidando. Yo estoy bien. En serio, se me caso. Mirá, toma unos calmantes y ya está. ¿Qué te hice? Mirá lo que te hice. Mi amor, pensá que te amo, nada más. Cásate conmigo. Sí, claro que me voy a casar con vos. Ya me lo pediste y te dije que sí. Anda. Maite. ¿Qué? Yo digo ya. Mañana, si es posible, hablamos con el padre Bruno y nos casamos. Eso. Pero, ¿por qué así? ¿Por miedo? Y por amor, Maite, mirá lo que te hice. Puede pasarnos cualquier cosa. Quiero... Quiero que estemos unidos para siempre. Por Dios y... Vamos, ya estamos unidos para siempre. Anda, tenés que descansar. Cada vez se me hace más difícil estar lejos tuyo. Es por un rato nada más. Quédate. Perdóname. Tiene que cuidarse, Amparo. Hacerse estudios nuevos. Su corazón no está bien. Gracias, mi amor. Fue un mareíto nada más. Mi corazón está mal por todas las cosas que están pasando. Amparo. ¿Qué es lo que siente por mi papá? Tu papá. Ay, es un ser tan especial. Es un ser que uno puede amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Y a pesar de ese sentimiento de odio que provoca, hace tantas cosas. Y está enamorado. Y piensa. Y piensa mal. Y se equivoca mucho. Pero hace. Y está. Y aguanta. Durante estos 26 años te aseguro que traté de resistirme a él de todas formas. Me gana, no hay caso. Sabe toda mi rutina. Hace 26 años que me sigue. A todos lados. Sabe que el martes voy al mercado y que el viernes voy a la iglesia y que el sábado me veo con mis primas. Ay, ¿en serio? En serio. Durante estos 26 años me acompañó más Jano en la distancia que Lázaro amaneciendo a mi lado todos los días. Siempre fui la mujer que me imaginé que Lázaro iba a amar. Y de repente me doy cuenta que soy otra porque cuando me fugué con tu padre apareció un amparo distinta que yo no conocía. ¿Quiere decir entonces que ya lo eligió a mi padre? ¿Qué importa eso ahora si de todas maneras tu padre va a estar encerrado toda la vida? No. No va a ser así, Amparo. Yo creo que sí, Mora. Esta vez sí. No. Va a tomar alma viva. Pero eso es una locura. Sobre todo no estando Concepción. Pero esta Isabel ella puede. Ay, morita, no seas ingenua. Isabel es la hija de Lázaro. No puede ir en su contra. ¿Y quién cree que me dio el alma viva? ¿Qué? Otra vez no. Basta de sacar con esos yuyos a la gente de la cárcel. Basta. Cornejo, vos no lo podés sacar. No podés hacer nada por mi papo. Con el niño resultó. El alma viva resultó. No, pero eso fue una casualidad. Ángel, yo no puedo pedir otra vez que no se hagan autopsias. No puedo. Esto es una muerte dudosa y es un trámite de rigor. Bueno, no sé, vos, vos... Cornejo. ¿Qué haces acá, niño? Estaba en el baño porque no me avisás cuando viene Cornejo. Vos lo sacás de alguna forma. Ya no tengo más contactos. Ahora pusieron un juez que no tranza con nadie. Yo no voy a poder sacar el cuerpo de Jano de la morgue sin que antes lo abran. Algo se podrá hacer, Cornejo. Sí, detener a Jano para que no se tome esa porquería porque va a ser lo último que tome en su vida. Ya se la debe haber tomado, Cornejo. No tengo forma de avisarle para que no se lo tome. ¿Qué me está diciendo? No, no, no. Lo tenés que sacar, Cornejo. Hay que sacarlo como sea. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Pero si tu viejo se muere de verdad, ustedes se van a hacer cargo. Es un pendejo. Se llega a morir Papu y te juro que voy y lo mato, es imbécil. Ah, genial. Te felicito, Ángel. Y después voy a buscar alma viva para sacarte a vos. Estúpido. Hay que pensar con la cabeza, no con el culo. Tenemos que detener esa autopsia como sea. Voy a terminar. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma.